hoy vamos a ir hablando un poquito de penetraciones sucesivas vamos a empezar con un juego el campo va a estar dividido en diferentes sectores la idea del equipo que atacaría sería siempre primero en situación de cuatro contra dos solo puedo ir por mi carril vamos a encontrar dos defensores para iniciar dos a meter a cancha y en la última parte tres defensores que no van a poder salir de 9 metros y la idea del atacó es poder tirar los conos no se puede jugar por tiempo se puede jugar por la que hasta que eliminen todos los conos variantes jugar solo con el carril que estoy al lado poder saltear bueno esta sería la primera actividad que podríamos ir utilizando para entrar en el tema de las penetraciones sucesivas otras actividades que muchas veces me gusta utilizar para introducir sobre todo en los equipos de base puede ser el tema de la famosa tocata que se utiliza tanto en rugby tratar de apoyar el balón de la otra parte del campo obviamente tendríamos que evitar ser tocados los pases siempre irán por detrás obviamente que acá podemos también ir cambiando las reglas las reglas cuántos pasos podrían ser podríamos jugar como el rugby para poder correr libremente podríamos decir bueno cada tres pasos como sería el balón mano para no modificar tanto el juego podríamos hacerlo por lo cual acá se podrían encontrar diferentes variantes que nos podrían ayudar no pero bueno es una actividad fácil que todo el mundo conoce donde estamos obligados a atacar los espacios una cosa también muy importante para trabajar bien las penetraciones sucesivas y obviamente como siempre es importante que podríamos ir cambiando las reglas no sólo para utilizar la actividad diferentes veces sino para ir encontrando diferentes respuestas obviamente podemos también utilizar cruces entre jugadores como en este caso cosas que utilizamos en el balón mano cruces y penetraciones sucesivas cosas unidas así que bueno este sería el segundo juego que propongo para para ir introduciendo en la actividad después podríamos salir a una situación de penetraciones al círculo esto ya lo hemos visto en algún vídeo anterior en alguna otra actividad los defensores siempre van a estar en esta primera variante pegados a la línea del círculo o sea sin presiones impares para que sea un poquito más fácil de utilizar la idea es obviamente moverse sin balón empezar a atacar los espacios y a partir de ahí darle un poquito de continuidad obviamente los defensores podrían interceptar balones y obviamente la pelota viene muy cerca simplemente regular del balón también lo podríamos hacer que ya sería un segundo nivel que haya presiones impares obviamente y esto dificultaría un poco la actividad ya no sería así fácil de poder entrar y sería un segundo nivel y son cosas que en los partidos pasan que podemos empezar situaciones de penetraciones sucesivas pero vemos jugadores que saltan a los impares por lo cual podríamos iniciar con una actividad mucho más fácil donde los defensores se desplazan siempre por la línea del círculo para generar un poquito que sea un poquito más fácil para el ataque y después y cuando ya tenemos más dominado podríamos pasar a una situación con impares obviamente que si lo hacemos en un equipo adulto directamente podríamos trabajarlo con impares y adaptarlo al nivel de estos jugadores pero bueno para la base tendríamos dos variantes para hacer una pequeña progresión que nos pueda servir otra actividad que ya hemos visto alguna vez es una situación de cuatro contra tres en este caso son penetraciones directo tratar de entrar en el cuadrado los tres defensores van a ir rotando y evitando que puedan entrar obviamente como segunda variante sería un 4 contra 4 en vez de 4 contra 3 aumentar los espacios entre conos y acá habría dos tipos de entrada al espacio no directamente si no hay ningún defensor o si el defensor cubre el espacio que yo quiero entrar y hacer un desplazamiento para para ir entrar en un espacio diferente que son dos situaciones diferentes penetraciones sucesivas en un inicio o una o continuidad entonces acá tendríamos las dos actividades trayectorias rectas hacia los espacios o trayectorias más curvas para iniciar a crear estas superioridades poder entrar y darle continuidad ya siendo algo más específico iniciar un ejercicio muy simple de uno contra uno en extremo y a partir de ahí una pequeña situación en continuidad de tres contra dos siempre trato de iniciar o es una idea mía con dos pases cosas simples como vemos en la parte derecha es diferente hay una pequeña permuta de puestos mientras la parte izquierda es simplemente un cambio de dirección del extremo y a partir de ahí la penetración sucesiva la continuidad del balón siempre atacando en trayectorias rectas de los espacios de la parte derecha podríamos utilizar antes de ese uno contra uno en extremo una permuta para después atacar en una posición diferente en lo que dijimos anteriormente este es un ejercicio que va directamente permuta y a partir de ahí penetración sucesiva que es otra de las cosas que suceden en los partidos acá utilizamos también un segundo balón para que puedan jugar de ambas partes obviamente que a veces no se da continuidad sino que se puede llegar hasta volver el balón de donde viene pero bueno iniciamos con una permuta de puestos en la primera línea y a partir de ahí la continuidad y para poder jugar también de la de la otra parte vamos a hacer un segundo balón que llega al extremo y a partir de ahí que empieza a atacar y para poder resolver continuando la situación de 3 contra 2 acá se juega un 3 contra 2 por el medio y cuando ve el lateral o el segundo defensor perdón que va a haber una penetración podría cerrarse y a partir de ahí las primeras líneas podrían dar continuidad en este caso es optativo de los segundos defensores cerrarse o no por lo cual se puede finalizar la situación por el centro en este 3 contra 2 pero si uno de los segundos defensores viene a cerrar la línea de penetración debemos darle continuidad a ese exterior en esa situación de 2 contra 1 por lo cual tendríamos dos variantes diferentes resolver por el centro o ante una situación de que se cierra un segundo defensor darle continuidad a ese exterior en este caso vamos a jugar situaciones de 1 contra 1 en los extremos y si el extremo no puede resolver va a dar continuidad para poder jugar un 4 contra 3 seguramente es una actividad ya más conocida obviamente como hemos dicho anteriormente podemos hacer que los defensores están entre 6 y 9 podemos hacer que los jugadores vayan a los impares eso cada uno lo va a ir adaptando como mayor le guste o lo que pase también en su liga de como los equipos contrarios defiendan para poder adaptarlo y que sea siempre lo más específico posible en este caso vamos a ver un defensor que parte en retraso va a pasar la pelota y va a tratar de cerrar ese 4 contra 3 para que se convierta en un 4 contra 4 obviamente que si el defensor no llega casi siempre las trayectorias van a ser mucho más rectas hacia los espacios y en cambio si como en este caso situación que llega casi a ser un 4 contra 4 algunos jugadores van a tratar de hacer una trayectoria más curva para poder juntar defensores obviamente y crear la superior numérica entonces vamos a tener también los dos tipos de trayectorias que pueden llegar a sucederse simplemente recta los espacios o utilizar una trayectoria un poco más curva para empezar a atraer defensores y poder crear las ventajas obviamente que después vamos a necesitar para poder resolver la situación así que bueno es un defensor que arriba en retraso y la última situación es un 5 contra 5 vamos a tener uno de defensores con balón en la mano y obviamente al no poder agarrar o hacer falta hay que tratar de superarlo para atraer otro defensor y poder crear las situaciones de superioridad obviamente que este balón va a ir cambiando de jugador no siempre lo va a tener el mismo defensor por lo cual las superioridades se van a ir creando de diferentes maneras y diferentes lugares que eso sería también la variabilidad y por muy importante así que bueno estos son los 10 ejercicios de penetración sucesiva del día